Música Bueno, charlas sobre economía contada para gente de a pie. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos para personas de a pie contada de manera amena? Bueno, salía el año pasado que el 1% más rico del planeta ya disponía de la misma cantidad de recursos que el resto del 99%. Es decir, aquel gran eslogan de Occupy Wall Street, aquel gran eslogan que se hacía aquí en el 15M, decía precisamente, nosotros somos el 99%. Bueno, exactamente, al final, a nivel económico, ese 1% posee lo mismo que el resto del 99%. ¿Y cuál es la situación en España? Pues en España, 20 personas, 20, las cuales está Marta Oterra, está su hija, está de Mercadona, está de OHL, está la gente de Coca-Cola Company, tienen lo mismo que 14 millones de españoles. 20 individuos, lo mismo que 14 millones de españoles, o de residentes en España. Esto que significa una gran desigualdad de poder, principalmente económico, con sus influencias políticas. Por tanto, la economía es muy importante para ver por qué está ocurriendo esto, por qué esas desigualdades se están aumentando, porque cada vez los ricos son más ricos y hay menos en comparación con los pobres, cada vez son más y tienen menos niveles de recursos, y menos nivel de poder, por qué está ocurriendo esto. Igualmente, otros datos son interesantes, cuando ahora estamos viendo todo el debate sobre la deuda soberana de los estados, lo de la prima, etc., pensamos, bueno, el nivel de deudas a nivel de todos los estados será una suma cero. Entre estados y empresas diremos, bueno, pues si España debe 100% de su administración pública, y el tema de los bancos deben tal, el tema de las empresas no financieras deben tanto, pues pensaremos que, bueno, se lo debes a otro, ese se lo deberá a otro, y entonces la suma en el mundo será cero. Bueno, pues no, pues no, aquí hay una gran mafia mundial, en la cual hay un gran sistema corrupto, que como mundo, si cogemos el mundo como una provincia, como un estado, se debe 300%, 300%, es decir, supuestamente hay un dinero ficticio que se debe, y a quién se debe eso. ¿Cómo es posible que el PIB mundial, de unos 70 billones de dólares, de euros, más o menos 60-70 billones, a quién se debe el 300% de eso? Y por último, otro dato importante para el tema de importancia de la economía, el tema de las parejas fiscales. Según la Tax Justice Network, que es una de las principales ONGs en el Reino Unido, un economista, James Henry, dice que entre un tercio y la mitad del PIB mundial, ese PIB de 60-70 billones de dólares, se encuentran países fiscales. Entre un tercio y la mitad de la riqueza mundial. Es decir, que cuando digan no hay dinero, no hay dinero para gasto social, no hay dinero para gasto público, decir, bueno, ¿dónde está este dinero? Y aquí en España tenemos el caso que estamos entre un 20 y un 25% de evasión fiscal. Entre ese 20 y 25%, se calcula que el 75%, tres cuartas partes, lo llevan a cabo las grandes empresas y las grandes fortunas. Es decir, que por mucho que digan que es el trabajador, el fontanero, que no te hace la factura, que no, no. Bueno, grandes empresas, grandes fortunas. Bueno, con todo esto un poco de introducción, tenemos un panorama que es necesario comprender que es la economía para poder afrontarlo, para decir que cuando escuchamos estos datos, sepamos exactamente decir, bueno, yo quiero debatir esto, yo sé cuál es el contenido de esto, yo quiero opinar sobre esto y que haya una democracia de base. En ese sentido, tenemos a Carlos, que es una persona que se expresa magníficamente bien, magníficamente claro, y que creo que les puede aportar muchos elementos a la hora de comprender todo estresivo a nivel mundial. Este acto está organizado, coorganizado por esta librería, por la gente de Legaremos y por nuestra parte por Ecopolítica. Es un placer también por estar aquí y sin más, bienvenida a Carlos, que bueno, en general lo conocéis, ha sido portavoz de Democracia Real ya desde sus orígenes hasta el primer aniversario del QuilPM, montó unas personas que montó la mani del QuilPM, montó la de octubre en 22 países, una de las personas que participó en la de octubre de 2012 en 22 países, ha hecho sus pinitos en televisión con Ana Rosa, ha escrito en el diario La Nube, ha escrito en el diario Crítico, ha escrito un libro tanto con Zapatero, con Rajoy, con Moratinos, con Luis de Guindos, que participaba colectivamente, y actualmente está la coordinadora de Legaremos, tenemos la suerte también de que forme parte de Ecopolítica. Así que sin más, muchas gracias, y también como decíamos antes, somos amigos, así que también pues... Yo tengo la costumbre de... hay un proverbio chino que dice, no interrumpas nada nunca cuando alguien te esté adorando, entonces yo le dejo que suerte carrete y que me va a la rosca con total soltura. Adelante, ¿te dices el bolígrafo? No, sí, sí, déjame el bolígrafo. Bueno, muchas gracias por venir. La idea de esta tarde es explicar de manera sencilla un poco cómo funciona todo el tinglado este de la economía. Yo voy a necesitar la participación del público, porque yo no quiero venir aquí, dar mi charla y que os vayáis a casa sin más. O sea, yo quiero que os enteréis un poco de qué va todo esto, y entonces lo primero que necesito es por lo menos dos personas que salgan aquí. Así es que dos voluntarios, dos voluntarios, tengo que ir yo a por ellos. Bueno, vamos a ver, no sé, de aquí, ¿quién tiene dinero metido en el banco? Que levante la mano. Muy bien. ¿Quién sabe cómo funciona un banco? Que levante la mano. Uno. Más o menos, ¿eh? Y pensáis... ¿Eh? Mal. Mal. Bueno. ¿Y pensáis que es importante el dinero? Sí. ¿Y lo tenéis metido en un sitio que no sabéis cómo funciona? No. No. Qué curioso, ¿no? Bien. Si yo digo la palabra antisistema, en la cabeza de todos vosotros va a venir automáticamente la imagen de un señor seguramente encapuchado, tirando un cóctel molotov. Y tenéis una imagen más o menos definida de lo que es un antisistema. Si yo digo la palabra sistema, en la cabeza de todos vosotros la imagen que aparece es un vacío. No hay un señor seguramente, no hay un objeto, cada uno pensará una cosa distinta. Y es muy curioso que tengáis una imagen perfectamente definida y con una connotación mala de lo que es un antisistema y luego no sepáis qué es un sistema. Sabemos lo que es un antisistema, pero no sabemos qué es el sistema. Entonces, dos voluntarios de aquí, si tengo que ir yo a por ellos, los saco yo. Bueno, a ver, Fidel, me haces de voluntario. De voluntario. De voluntario. Vero, me haces de voluntario. No, 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 no. Javi. Venga aquí a las cosas técnicas. Vamos a ver un poco cómo funciona, cómo funciona esto. Yo voy a hacer de banco. Entonces, como yo voy a hacer de banco, yo me voy a colocar esta corbata, la policía del verdad, con el símbolo de Andola, que me la trajeron de Nueva York además con mucho cariño. Y Fidel, por favor, puedes poner una manita así, pero aquí delante, que se te vea, que se te vea. Muy bien, solo tienes que sostener esta casa. Esta casa, Fidel, es un honrado propietario de una casa. Y Javi, por favor, ven para acá, Javi quiere comprarse esta casa. Así es que Javi necesita 100.000 euros para comprarse la casa. 100.000 euros. Los necesitas. Yo soy el banco, ¿y qué es lo que haces? Me vas a pedir 100.000 euros. ¿O no? Es lo que hacemos todos cuando queremos comprarnos una casa. Vamos a pedir una hipoteca. O sea que yo te doy 100.000 euros, Javi, y tú me vas a firmar una hipoteca. Una hipoteca, como que me debe 100.000 euros, ¿no? Yo se los dejo. Por favor, ponme tu nombre aquí. Ya le doy 100.000 euros. Por favor, es que me queda. La letra pequeña. Pero que se vea, que se vea, Javi, que se vea. Lo firma con miedo. Yo también, ¿eh? Cuando fui al banco hasta que firme la hipoteca. Muy bien. Ya tienes tus 100.000 euros. Yo tengo un papel en el que pone que Javi me debe 100.000 euros. Además, un tipo de interés que veremos después. Javi va a coger los 100.000 euros. Y lo normal, ¿a quién se los vas a dar? Al dueñado de la casa, ¿no? Muy bien. Coge la casa. Ella es tuya. Muy bien. Javi tiene la casa. Enséñala, enséñala. Es tu casa. Es tu casa nueva. Una casa rústica. Y, Fidel, ¿qué va a hacer con 100.000 euros? Nada, va a venir y los va a ingresar en el banco. Muy bien. Tengo los mismos 100.000 euros que tenía al principio. Pero tú me debes otros 100.000. ¿Lo habéis entendido? Sí, sí que os he entendido. Acabamos de fabricar 100.000 euros de la nada. A ver, así. A través de la deuda. Si yo hago esto varias veces, con varias hipotecas, cada una va a tener un tipo de interés diferente. Y el dinero, iremos generando deuda. Por favor, alguien más que salga aquí y que me pongas un nombre en otra hipoteca. No tengáis miedo. Que esto es ficticio, ¿eh? Otro voluntario, por favor. Otro voluntario. Venga, ven para acá. Vamos a hacer un caso un poco más complicado. ¿Dónde hay que firmar? Te engaño. No vas a firmar. Vas a hacer de banco. O toma, ponte la porbana. Imaginemos, porque esto puede pasar, que Fidel, cuando le pagan la casa, no viene a mí a dejar el dinero, a este banco. Se lo va a depositar en otro banco. Muy bien. Hay un banco que tiene 100.000 euros de más y yo, que soy el banco que concedió la hipoteca, y la tengo firmada por Javi, tengo 100.000 euros de menos. No pasa nada porque vamos a ir a una cosa que se llama mercado interbancario, y yo te voy a pedir prestados los 100.000 euros a ti. Tú me los vas a dar con un tipo de interés que en la zona euro se llama Euribor. El Euribor es el tipo de interés al que se prestan el dinero los bancos en la zona euro. Luego profundizaremos un poco más en cómo se calcula y esto. ¿Pero esto os ha quedado claro? ¿Habéis visto el juego? Sí. Perfecto. Bien. Puedes quitarte la corbata. Ya no es un banco. Quería que lo vieras porque me parecía importante. Y él me va a firmar otra hipoteca. Fírmame por aquí, que te vas a llevar. Otra casa le vas a comprar. Otra casa Fidel. Y me pones aquí tu nombre. Que pongas aquí los otros, ¿eh? Ya te lo hemos fichado. Muy bien. Y yo te voy a dar otros 100.000 euros que tú le vas a dar al dueño de la casa. Te quedas la casa y el dueño de la casa lo vuelve a depositar en el banco. Lo que quiero decir con esto es que el dinero siempre acaba en un banco. Antes o después. A lo mejor Fidel no lo ingresa directamente en un banco. Se lo gasta en comprar chupachús. Por poner un ejemplo. No pasa nada. Antes o después la persona que recibe el dinero lo ingresa en el banco. El dinero siempre hace un circuito bancario. No sé si os acordáis que hace unos años se prohibió pagar más de 2.500 euros en metálico a un mismo proveedor. Hubo una reforma que hizo Montoro, el ministro Montoro, que prohibía pagar más de 2.500 euros en metálico al mismo proveedor al año. Esta ley perseguía dos cosas. La primera era pues intentar controlar un poco el dinero en B. El dinero bajo cuerda. Pero la segunda era que el dinero no saliera de los circuitos bancarios. Porque si el dinero no vuelve al banco el banco tiene un problema. ¿Y cuál es la otra opción? Pues que no vuelva al banco porque se quede guardado debajo de un colchón. Y eso es lo que se pretende evitar a toda costa. El dinero tiene que estar siempre en los bancos. Y los bancos haciéndolo circular. Esta es la idea. Y os preguntaréis ¿Entonces por qué hay bancos que han tenido que cerrar si el negocio está en solvente? Porque a veces el dinero se queda en un banco y no vuelve al otro. Y claro, si yo doy dinero pero no consigo que retorne pues al final lo que tengo es un agujero. Y evidentemente al final me toca echar el cierre. Vale. Bueno, tenemos dos hipotecas y os voy a explicar ahora lo que hacen los bancos con las hipotecas. Hacen una cosa que se llama titularización. Esto está muy de moda y esto básicamente consiste en que os podéis sentar ya. Muchas gracias. Lo habéis hecho muy bien, ¿eh? Era un público amable. Bueno, si yo tengo un montón de hipotecas distintas hipotecas firmadas por la gente lo que hace el banco con las hipotecas es que en función las clasifica en hipotecas de gente solvente que tiene un pago fácil y que por tanto va a pagar unos intereses pequeños. O puede ser por ejemplo la de Juan Carlos si yo le doy la vuelta a la hipoteca esta es la de Juan Carlos veo que es gente de solvencia media el pago es menos seguro porque a lo mejor tiene una situación laboral menos estable y le voy a cobrar unos intereses medios. y si veo que la hipoteca es de gente poco solvente con una situación muy inestable y que es dudoso el cobro de la hipoteca le voy a cobrar unos intereses muy altos. Entonces en función de la facilidad que tengáis para devolver los créditos así el banco os lo va a poner más fácil o más difícil. Cuanto más difícil es para la gente devolver el préstamo más altos son los intereses que cobra el banco y el banco lo que hace es que coge todas estas hipotecas la de Javi Juan Carlos las coge todas las fáciles de pagar las difíciles veis que las he puesto por colorines las azules son las que son pago seguro que tienen un interés bajo esta sería la de Javi las amarillas las naranjas son de gente de solvencia media con un interés medio y las que son naranja más fuerte son de pago y tienen un interés alto bueno pues lo que hace el banco con las hipotecas es lo siguiente mirad atención que esto es un poco de magia que os voy a dejar toda mi vida mirad hace esto pensáis que las está despidiendo no las cocea y las convierte en participaciones y que hace con estos trocitos de hipoteca estos trocitos de deuda pues en función de como al señor del banco se le ocurre las va mezclando las de pago dudoso que dan un interés muy alto voy a mezclar un trozo de pago dudoso que dan un interés muy alto con dos trozos de pago medio que dan un interés medio y con un trozo de una de de interés bajo pero de pago seguro y yo lo pongo así y lo meto en una cosa que se llama fondo de inversión entonces yo esto lo voy a meter aquí y voy haciendo trocitos y los voy guardando entonces esto que yo voy metiendo en los sobres lo voy a llamar estos sobres que dentro lo que tienen en realidad son hipotecas lo voy a llamar participación y todo esto lo voy a englobar en un fondo que lo voy a llamar GES Madrid FOMAOR por poner un ejemplo y entonces ahora necesito que venga un voluntario del público aquí otro voluntario que esto es un taller aquí no habéis venido a estar sentado siempre venga tú vienes con los ahorros de toda tu vida con esos 100.000 euros los ahorros de toda tu vida y yo que soy el del banco aunque me haya quitado la corbata pero sigo siendo el del banco yo te digo tenemos un producto buenísimo da unos intereses que por encima de la media con un pago más o menos asegurado se llama que es FOMAOR entonces solo tienes que firmar unos papelitos este es el fondo y entonces mira yo cojo tus 100.000 euros y tú te vas a llevar el valor de 100.000 euros en participaciones ella acaba de adquirir un montón de trozos de hipotecas de un montón de gente esto se llama titulización hipotecaria si las personas si Javi o Juan Carlos dejan de pagar sus hipotecas ella ha perdido los ahorros de su vida porque lo que yo he hecho ha sido coger el dinero contante y sonante y colocar la deuda o sea no solo es que el dinero haya vuelto hasta mi como hemos visto al principio es que además yo la deuda la vendo a terceros esta deuda se puede comprar y vender se compra y se vende en los mercados pues y tú en realidad no lo sabes porque estos sobres van cerrados y el señor del banco que te ha vendido las participaciones del fondo seguramente tampoco porque el señor del banco lo único que tiene es un teléfono que le está sonando cada 15 minutos y al que le están diciendo ¿cómo van las ventas de GESPON Madrid a ahorro? es que tienes que vender por valor de 100.000 euros o de 200.000 euros este mes y si no vas a la calle y si no no cobras comisiones y el del banco te va a colocar GESPON Madrid a ahorro sin saber que te está vendiendo bueno esto que yo acabo de contar aquí es lo que pasó en el año 2007 la famosa crisis de la subprana ya te presento lo que sucedió es que un montón de gente en Estados Unidos había una burbuja inmobiliaria parecida a la de España y allí pues un montón de gente pues se metió hasta el cuello a comprar sus casas ¿por qué? porque a alguna mente ilustre se le ocurrió que como las hipotecas daban unos intereses muy bajitos había que dar hipotecas a gente con menos recursos pero a la que se les podía cobrar unos intereses mucho más altos cogieron estas hipotecas las hicieron trocitos las lanzaron al mercado al mercado internacional en forma de fondo de ahorro y tú venías aquí a tu oficina de tu banco de toda la vida y sin saberlo cuando metías el dinero en ese producto tan bueno que tu señor del banco de toda la vida te decía que era muy bueno que metieras el dinero ahí lo que estabas comprando era la hipoteca de una señora de Utah cuando de pronto la burbuja inmobiliaria se pincha en Estados Unidos resulta que a nivel global pues nadie sabe si ha perdido su dinero o no ha perdido su dinero ¿y qué es lo que pasó? pues que los bancos dejaron de prestarse entre sí eso que hemos hecho al principio de bueno si el dinero está en ese banco no pasa nada me lo dejas a mí y cuando los bancos dejaron de prestarse dinero entre sí y tenían que hacer como las personas normales de si yo te dejo un dinero a ti y no me lo devuelves tengo un problema pues decidieron que se paraba el mercado del crédito dejaron de prestar dinero a todo el mundo y la economía mundial se paró que lo vamos a ver más adelante en unas gráficas entonces hasta aquí la parte de hipotecas fondos de inversión ¿alguna duda? ¿os ha quedado claro? bien vale ahora vamos a hablar de otra cosa un poco más aburrida que es el banco central europeo hasta la fecha cuando vamos a hacer una cosa vamos a repartir no sé si os podéis pasar estas hojas vamos a las repartir si os queréis una repartís el resto moverlas por ahí como vosotros queráis hay cuatro hojas y no recuerdo mal y en cada una pone cien mil vale pasarlas por ahí moverlas moverlas yo no voy a mirar a ver no quiero saber quién tiene las hojas muy bien yo ahora mismo tengo este producto ahora vamos a explicar otra cosa no tiene nada que ver yo ahora mismo tengo esta casa supongamos que esta casa es la única casa del mundo y vale todo el dinero del mundo lo he hecho mal bueno supongamos que vale todo el dinero del mundo ¿cuánto dinero tenéis? podéis levantar las hojas los que tenéis las hojas hay cuatro hojas hay cuatro hojas de cien mil euros muy bien entonces esta casa vale cuatrocientos mil euros que es todo el dinero que tenéis muy bien imaginaros que hacemos otras cuatro hojas y reparto otras cuatro hojas entre la gente y digo esta casa sigue valiendo todo el dinero del mundo ¿cuánto valía ahora? ocho ocho muy bien ¿qué significa esto? que si fabricamos dinero cuanto más dinero se fabrica menos vale el dinero dicho de otra forma si de pronto empezamos a fabricar dinero a lo bestia los precios suben lo que podéis comprar con la misma cantidad de dinero es menos no sé si esto se entiende ¿se entiende o no se entiende? a ver ¿dudas? vale esto se llama inflación los precios pueden subir porque haya más dinero en circulación o porque haya menos bienes es decir si en lugar de haber una casa de pronto hay dos pues ya no vale esta todo el dinero del mundo esta valdrá la mitad de todo el dinero del mundo y esta valdrá la otra mitad de todo el dinero del mundo porque hay más productos entonces los precios pueden subir porque haya más dinero en circulación o porque haya menos productos cuando hay escasez de productos pues ¿qué pasa cuando no cuando la cosecha de oliva es mala? pues que el precio del aceite sube vale ¿y quién fabrica el dinero? porque si todos o sea ¿o qué es el dinero? mejor dicho y esto vamos a ver vamos a sacar un billetazo lo hemos dicho muy pronto los billetazos no sé con mi economía bueno para mí un billetazo son 20 euros esto no es nada no es más que un trozo de papel realmente esto tiene valor porque las personas que estamos aquí consideramos que vale algo y porque cuando vamos con esto a una tienda nos dan cosas a cambio de esto pero en realidad esto no es más que un papel esto no vale nada ¿sabéis? más aún que durante la guerra civil el bando nacional producía su dinero y el bando republicano producía su propia moneda también como al final ganó el bando nacional el bando franquista pues el dinero republicano de pronto lo declararon ilegal y decidieron que ese dinero ya no valía y de pronto la gente que tenía un montón de dinero ahorrado se lo tuvo que comer con patatas porque el dinero es un pacto social es un acuerdo al que llegamos entre todos entonces ¿quién fabrica el dinero? el dinero lo fabrica o la moneda la fabrican los bancos centrales que antes aquí era el banco de España y ahora es el banco central europeo antes cuando un estado necesitaba financiarse imaginaros cuando hacía falta dinero para pagar unas ayudas para para pagar el gobierno acudía al banco de España el gobierno de Felipe González por poner un ejemplo acudía al banco de España y le pedía que fabricara pesetas y el banco de España fabricaba las pesetas el gobierno cogía ese dinero lo usaba y para evitar lo que hemos explicado antes que si hay más dinero los precios suben pasado un cierto tiempo ese dinero tenía que devolverse al banco de España y el banco de España lo retiraba de circulación en una situación de crisis lo normal las famosas políticas de Keynes que alguna vez habréis podido oír hablar de ello lo que vienen a decir o lo que se supone que vienen a decir básicamente es si tengo un montón de gente que se está quedando sin un duro en la puneta es gente que no consume que es un poco lo que pasa ahora si el poder adquisitivo de la gente disminuye pues es gente que no puede comprar porque no tiene dinero para comprar un libro ni para nada si no tiene dinero para poder comprar el señor de la librería va a vender menos libros y tampoco va a tener dinero para mantener el nivel de consumo puedo ordenar al banco de España que haga pesetas se las doy en forma de ayuda a esa gente que sería lo lógico esa gente tiene poder adquisitivo para otra vez poder volver a comprar y luego saco un impuesto especial sobre la gente a la que le sobra dinero que lo tiene guardado o almacenado que es la gente rica normalmente y retiro dinero de circulación para evitar que los precios suban lo que pasa es que la mayoría de las veces retirar el dinero era muy difícil y la inflación a veces crecía sabéis que se habla mucho de Venezuela cada 5 minutos en política alguien menciona Venezuela bueno uno de los problemas que hay en Venezuela es que tienen una inflación del 30% aproximadamente entonces con los ahorros de hoy si hoy te puedes comprar un coche con ese dinero dentro de un año pues no puedes porque el dinero vale mucho para evitar esto decidieron que bueno y os voy a enseñar una cosa vamos a ver vamos a ver un momento que me estoy haciendo un follón aquí deuda de circulación deuda aquí como os decía cuando hay mucho dinero en circulación los precios suben y cuando no hay dinero en circulación los precios bajan ¿cómo se miden los precios? por el IPC el índice de precios al consumo ¿cuál es la situación ahora? que nos están diciendo que todo está bien que vamos mejor y tal bueno estos datos son de una página que se llama datosmacro.com que pertenece a Expansión que es un periódico neoliberal de corte neoliberal de derechas y lo que veis es que el IPC que es como suben los precios aquí tenéis desde el año 70 80 fijaros como va hacia abajo y esto es ya que estamos en deflación es decir los precios no suben sino que vamos para atrás como el cantrejo ¿por qué? porque no hay actividad económica si os dicen que la economía va bien pero los precios están cayendo lo que significa es que el dinero que entra se lo quedan 4 y el resto no lo vuelve porque significa que el dinero no está circulando en la calle y esto que se me podría acusar a mí de haber sacado los datos cogemos datos el IPC de un periódico que es de derechas vamos o sea no es que nos estemos inventando nada aquí ¿vale? y quería que lo hubieras porque además es bastante significativo volviendo a quien hace el dinero ahora el dinero lo fabrica ¿alguna duda con esto? con el tema de los precios IPC todo claro inflación deflación cuando los precios bajan se llama deflación cuando los precios suben se llama inflación que voy a ver mi guión porque me pierdo vale los euros los fabrica el Banco Central Europeo igual que antes el Banco de España lo que pasa es que el Banco Central Europeo por la firma del acuerdo de Maastricht del famoso tratado de Maastricht pues ahí hay un artículo el 104 que prohíbe al Banco Central Europeo fabricar dinero para dárselo a los estados es decir el Banco Central Europeo puede fabricar euros pero solo se los puede dar a la banca entonces claro ¿qué pasa? que si tú tienes la fábrica de billetes en tu casa pues es muy difícil que te vayan mal las cosas concretamente a unos bancos determinados a los mayores bancos de Europa no todos los bancos pueden acceder directamente al dinero del Banco Central Europeo el dinero que fabrica el Banco Central Europeo y son los bancos los que se los prestan a los estados igual que si el estado fuerais vosotros cuando vais a pedir una hipoteca entonces la famosa crisis de la deuda es que el estado cuando ha necesitado dinero ha ido a la banca pero el dinero del estado no es que cuando va a pedir dinero al banco lo que hace es que se subasta es decir yo soy el estado y digo necesito 2 millones de euros ¿quién me los da? nadie me da 2 millones de euros muy bien te doy un 1% de interés a 10 años nadie me lo da un 2 un 3 un 4 así hasta que alguien dice yo te lo dejo no es muy difícil entender que al final queda sujeto a la voluntad de una banca privada que tiene unos intereses que no son y no tienen por qué ser los de los ciudadanos eso es lo que pasó con la famosa crisis de la deuda que se puede especular perfectamente con la deuda pública vale ¿alguna duda con esto? no vamos a explicar que es una 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 burbuja cuando se hablaba de la burbuja inmobiliaria una burbuja es que el precio de un producto empieza a subir pero no porque el producto sea útil sino porque es un negocio como está subiendo yo compro el producto ahora y lo vendo dentro de un año o dos porque le gano un dinero a mi para lo que sirva el producto me da igual yo esto lo voy a hacer para ganar un dinero vendiéndolo como esto no lo pienso yo solo sino que lo piensa mucha gente todo el mundo quiere comprar ese producto para venderlo dentro de tres años más caro ¿y qué pasa cuando mucha gente quiere algo y hay muy poco? o está limitado pues que el precio sube y entonces es como la pescadilla que se muerde la cola muchos queremos comprar una casa para venderla dentro de tres años porque la vamos a vender mucho más cara que ahora y nos importa un pito para lo que valga la casa yo solo la quiero para venderla después así es que como muchos queremos comprar la casa la casa efectivamente el precio de la casa va subiendo y normalmente esto sube, sube, sube hasta que un día alguien dice es imposible comprar la casa a ese precio no puedo aunque me hipoteque a treinta años y en el momento en que la gente deja de poder comprar el precio se derrumba ¿por qué los bancos daban dinero a troche moche? es que de pronto nos habíamos vuelto locos eran ONGs los bancos no daban dinero a troche moche porque como hemos visto al principio era un gran negocio te doy un dinero que además luego vuelve y no solo eso lo voy a convertir en fondos de inversión que voy a meter por medio mundo y estos fondos de inversión me van a dar un dinero y cuidado porque los fondos de inversión tienen la titulización hipotecaria tiene otra historia y es que aquí hay unos intereses es decir tú compras esto estás comprando las hipotecas de determinadas personas y tú cobras una parte de los intereses que pagan esas personas esa es la rentabilidad del producto pero qué pasa si la persona amortiza la hipoteca antes de tiempo pues que paga menos intereses así es que el señor o la persona o la señora que ha comprado el fondo de inversión gana menos dinero porque el de la hipoteca va a pagar antes y va a pagar menos intereses así es que los que compran los fondos de inversión no les interesa que vosotros paguéis vuestras hipotecas antes de tiempo y por eso muchos bancos ponen unas cláusulas que dicen que si amortizáis antes de tiempo os cobran una comisión no es para ellos es para compensar al que ha comprado el fondo que a veces son ellos y a veces no y puede pasar otra cosa que de pronto nadie pueda pagar la hipoteca y entonces efectivamente el que ha comprado el fondo tiene un problema vale para esto hay una especie de seguros de impago que esto es un poco más complicado esto es una cosa que se llaman productos sintéticos los productos sintéticos es que si hemos contratado hasta aquí todo claro oye nadie dice nada no sé si alguien tiene alguna duda yo estoy intentando hacerlo muy sencillo yo te quería preguntar entonces por ejemplo los bonos de inversión depende de que paguen las hipotecas o no que suban o bajen los intereses que te dan depende los bonos del tesoro son bonos de renta fija es decir yo que soy el estado te pido dinero prestado a ti y te voy a dar un tipo de interés que es fijo además y se considera que normalmente son muy seguros es decir que yo voy a pagar el estado se supone que va a pagar aquí entran en juego las agencias de calificación de riesgos que dicen usted tiene una probabilidad de pago alta media baja o es muy difícil que pague por ejemplo Grecia Grecia dicen es fácil que el estado griego no pueda pagar y por tanto la gente le pide al estado griego unos intereses muy altos Grecia ha llegado a pagar hasta 30% de interés a veces es porque es verdad que es poco solvente y a veces es simplemente para poder hacer negocio para decir bueno como necesitas el dinero sí o sí y yo soy el que te lo va a dejar o me abonas unos intereses altísimos o no tienes dinero y declaras la bancarrota tú verás y se producen situaciones de abuso que eso es lo que está sucediendo ahora hay otros productos que se llaman sintéticos los productos sintéticos ¿hasta aquí está todo claro? sí vale los productos sintéticos es que hay gente que me ha firmado una hipoteca y yo que soy un un o mejor dicho por ejemplo Luis Luis ven para acá Luis me dice creo que la gente que te ha comprado la hipoteca no va a poder pagártela y yo le digo sí y me dice pues vamos a hacer una apuesta vamos a contratar un seguro entre tú y yo si la gente que te ha comprado la hipoteca puede pagarla yo te abono una pequeña cantidad que acordamos entre él y yo yo le digo si me la pueden pagar yo te voy a cobrar 30 euros todos los meses pero si no pueden pagarla porque yo estoy convencido de que me la van a poder pagar pero si no pueden pagarla Luis va a cobrar un seguro de impago que cubre esas hipotecas entonces firmamos un papel y esto se llama sintético porque no hay nada real estamos especulando imaginándonos si la gente va a poder pagar sus hipotecas o no pero no lo hacemos sobre unas hipotecas concretas lo hacemos sobre un fondo de inversión como el fondo de inversión dentro lo que tiene son hipotecas y yo he llamado a este fondo de inversión GESFON Madrid Ahorro lo que dice Luis es creo que GESFON Madrid Ahorro va a perder rentabilidad y que los clientes que han comprado GESFON Madrid Ahorro van a perder su dinero y yo le digo no no es verdad bueno pues si quieres podemos contratar un crédito de false swap que es como se llama este producto un CD vale perfecto pues mira yo te voy a cobrar a ti imaginaros 60 euros todos los meses por un seguro sobre este fondo de 100.000 euros si el fondo se va a pique te lleva 100.000 euros y si no me abonas a mi 60 euros todos los meses hemos contratado un seguro que al que paga la hipoteca no le cubre al que ha comprado el fondo tampoco es un seguro que hemos contratado entre él y yo sobre lo que le pase a la gente que ha comprado la hipoteca que pasa que Luis va a hacer todo lo posible para que la gente que tiene hipotecas las hipotecas que están dentro de este fondo le va a llamar la vida para cobrar el seguro apostará contra ellas apostará contra ellas es más se comprará la empresa en la que trabaja la gente que ha suscrito estas hipotecas para despedirles a todos y poder cobrar el seguro y yo que soy el banco que ha suscrito el SWAT tengo que estar muy seguro de cuánto le estoy cobrando y durante cuánto tiempo le estoy cobrando para que a mi me merezca la pena por si acaso no vaya a ser que esto se vaya a pique por eso yo aquí he metido hipotecas que sé seguro que me las van a poder pagar hipotecas que a lo mejor no hipotecas de dudoso cobro entonces detrás de esto hay un montón de números hacemos muchas matemáticas y es un juego a ver quién engaña a quién y luego esto se llaman CDS no solamente se suscribe sobre las hipotecas se suscribe sobre toda la deuda del mundo también sobre la deuda de los estados él puede hacer una apuesta conmigo a que España no va a poder pagar y va a hacer todo lo posible para que a España le vaya mal y no pueda pagar a sus deudores a la gente que le ha dejado dinero al estado español había un fondo norteamericano que abonaba un 300% de interés a sus clientes si España quebraba en el año 2012 si se solicitaba el rescate bancario español para que os hagáis a la idea esto es la economía mundial contado de manera muy sencilla sin grandes números y tal no hay mucho más no os penséis la mayoría de estas cosas en el año 92 en España ni tan siquiera existían la economía no viene de Marte ni del espacio exterior ni el dinero tampoco lo fabricamos nosotros son unas normas que inventamos nosotros y se puede utilizar como se quiera en la actualidad se está utilizando para generar una especie de sistema feudal la última es que telefónica todos sabéis quién es telefónica el Banco Central Europeo ha fabricado ha comprado deuda de telefónica vamos a ir un poco más despacio yo soy una multinacional y necesito pasar porque me quiero meter en un país en República Checa a llevar la telefonía de República Checa y necesito dinero y qué hago pues pido dinero a la gente entonces hay varias formas de pedir dinero una es que puedo hacer trocitos de la empresa y vendo participaciones de la empresa eso serían acciones y las saco a bolsa y en bolsa todo el mundo puede comprar si hay mucha gente que quiere mis acciones porque resulta que soy una empresa que todo el mundo piensa que se va a forrar comprando mis acciones porque me va a ir muy bien en el futuro pues el precio de las acciones sube si de pronto se descubre que mi empresa es un fiasco pues el precio de las acciones baja porque nadie las quiere pero también puedo hacer otra cosa puedo simplemente pedir prestado necesito que me dejéis dinero no te voy a dar un trocito de mi empresa a cambio no te doy nada simplemente te doy unos intereses en función de cómo me vaya creo que me va a ir muy bien y voy a poder repartir unos dividendos unas plusvalías y os voy a pedir dinero prestado ese dinero que os pido prestado y que a cambio os voy a dar unas plusvalías porque creo que me va a ir muy bien se llama participaciones preferentes y esto es lo que hizo Bankia Bankia pidió prestado a la gente dinero a cambio de dar unas plusvalías en función de lo bien que ellos pensaban que les iba a ir como luego se demostró que el balance era falso y además se demostró que a la gente la habían engañado pensando a la gente que era un tipo fijo y no era un tipo fijo no era renta fija ¿qué pasó cuando Bankia se hundió? que primero tu participación preferente te la comes segundo que para deshacerte de las participaciones preferentes una vez que se emiten tu stop tú tienes una participación preferente de un banco o de una empresa y tú se la puedes vender a otro y tú dejas de recibir esa plusvalía y la recibe otro pero ¿qué pasa si nadie te la compra? ¿y qué pasa si la propia empresa que la ha emitido tampoco te devuelve el dinero y te dice que la participación es tuya y que no tienen para devolverte? pues que has perdido tu dinero y eso es lo que ha pasado con las participaciones preferentes de Banco en el caso de Telefónica ahora Telefónica tenía un agujero porque quisieron tienen una deuda y tienen que pagar unos intereses como vosotros con la letra de la hipoteca y iban muy justos para pagar los vencimientos de deuda así es que lo que ha hecho el Banco Central Europeo que son los que tienen la fábrica de billetes ha sido comprar la deuda de Telefónica con el dinero de la fábrica de billetes algo que se supone que está prohibido porque además imaginaros cuando cierran la librería ¿quién rescata la librería? ¿viene el Banco Central Europeo y fabrica billetes para dárselos al de la librería? no pues con Telefónica sí lo han hecho lo han hecho con Telefónica lo han hecho con General y Seguros lo hicieron con la banca el Banco Central Europeo fabricó en febrero de 2012 si la memoria no me engaña un billón con B de euros para dárselo a la banca para que la banca a su vez hiciera fluir el crédito para que este juego de te dejo el dinero va, vuelve pues funcionara ¿qué pasó? que la banca se lo quedó que el crédito ha estado muy restringido hasta ahora ¿por qué? pues porque ya desde el año 2000 2010 sobre todo desde la quiebra de Lehman Brothers pues se ha visto que al final empiezas a hacer el juego este y te puedes quedar sin solvencia a ver el 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 tema del del Banco Central Europeo es que decidió además para estimular porque como vemos los precios están están cayendo porque resulta que la gente no tiene para poder comprar como la gente no tiene para poder comprar pero tampoco se plantea a nadie aumentar el poder adquisitivo de la gente pobre ¿qué es lo que hacen? te dan créditos funcionamos a crédito antes las hipotecas eran a 10 años luego a 15 a 20 a 30 ya ha llegado a haber hipotecas incluso a 40 años si yo quiero que tú sigas consumiendo igual que antes pero te voy quitando poco a poco el poder adquisitivo lo que hago es que te doy créditos además como esos créditos hemos visto lo que pasa con los préstamos que el dinero va y vuelve y además luego creo unos fondos de inversión yo me forro yo me forro y me voy quedando con el dinero de todos vosotros y vosotros lo que vais acumulando es cada vez más deuda ¿qué pasa? que eso tiene un tope llega un momento en que ya no puedes generar más deuda y entonces como vas perdiendo poder adquisitivo los precios van van bajando y quiero que veáis aquí está así es que esto es la evolución del Euribor y el Euribor esto era la burbuja inmobiliaria hubo un momento que el Euribor empezó a subir porque empezaba a haber mucho dinero en circulación y querían que se moviera menos pasta sobre todo en la construcción y aquí de repente que se puso no sé si os acordáis que las hipotecas llegaron a ponerse a un 5% el Euribor llegó a ponerse a un 4 y pico casi un 5% y aquí de pronto decidieron que lo que hacía falta como nadie daba crédito lo que hacía falta era todo lo contrario que se diera préstamos para que la gente siguiera a cobrar así es que bajaron el Euribor y bueno y esta es la frustración que lleva en agosto del año pasado en agosto de 2015 el Banco Central Europeo decide que a los bancos les va a cobrar por guardarles el dinero hasta el momento cuando el Banco Central Europeo guardaba el dinero de la gran banca abonaba unos intereses ¿por qué? si la vida sube yo te dejo un dinero con el que puedo comprar X cosas y cuando lo saco me abonas una pequeña diferencia que es más o menos lo que ha subido la vida y puedo seguir comprando el poder de compra es el mismo pero para estimular que los bancos no guardaran el dinero sino que lo prestaran lo que hizo el Banco Central Europeo es poner el interés vamos se puso el interés al 0% y cobrarles un poquito por guardar el dinero así es que cuando un banco lo que hemos visto al principio el dinero va a un banco distinto del mío y yo le pido prestado pero claro ahora el otro banco me dice mira si lo quieres guardar en el Banco Central Europeo te cobran un 1% así es que yo te voy a cobrar 0,5 hostia bueno pues me sale más barato que me que me que me que me cobreste un 0,5 que guardarlo en el Banco Central Europeo así es que los bancos empiezan a cobrarse entre sí no por dejarse el dinero sino por recibirlo por guardarse esto lo digo porque el Euribor en realidad es la media del interés al que se dejan el dinero los 6 bancos más grandes de Europa en España hay dos el Banco Santander y el BBVA hasta la fecha el Euribor se calculaba preguntando a los bancos usted a que interés le va a prestar el dinero a todos estos bancos los bancos contestaban pero se descubrió que manipulaban que los datos que daban no era lo que luego cobraban de verdad porque en función de sus intereses pues daban unos datos más altos o más bajos así es que ahora se habla de cambiar el método por el que se calcula el Euribor en lugar de ser a que tipo de interés va a prestar usted el dinero los próximos meses es a que tipo de interés prestó usted el dinero los últimos meses ese es el cambio de método que habréis oído hablar que se va a cambiar la forma en la que se calcula el Euribor pues es esto en lugar de ser una proyección a futuro son unos datos de lo que ha pasado hasta el momento al final como se están empezando a cobrar por dejarse el dinero pues claro el Euribor pasa a estar en en negativo y esto que es pues esto es que estamos haciendo tope porque aquí la la rueda el manual de la economía actual no tiene no tiene mucho más es hay dos cosas una es o fabrico dinero y se lo doy a la gente que queda excluida para que pueda volver a tener capacidad de compra y luego lo recojo de la gente a la que le sobra para que esto funcione y así voy modulando o un segundo o esa es una de las opciones o te doy crédito para que mantengas el consumo porque como todos sabéis el consumo tiene que crecer infinitamente y si no crece infinitamente el sistema se cae ¿qué pasa cuando se acaban los recursos? eso ya pues a nadie se le ocurre pensarlo por lo visto tenemos que crecer crecer hasta morir ¿y qué pasa? pues que el crédito si voy dando crédito para que podáis consumir cada vez más porque cada vez tenéis menos dinero y necesitáis que os dejemos pasta para poder consumir pues también tiene un tope y entonces ya ¿cuál es el límite? bueno pues empezamos ya con el Uribor en negativo y ya estamos ahí y es que se acaba el libro no hay más no hay más y el tema es que desde la crisis de 2007-2008 pues es que no saben por dónde tirar o sea esta es la verdad y se acaba un ciclo se acaba una forma de hacer economía y no está claro cuál va a ser la siguiente pero las cuestiones básicas son estas bien dudas ¿el Uribor que es la hipoteca? el Uribor es para las hipotecas pero no sólo para las hipotecas también puede regular un préstamo personal el Uribor es lo que me cuesta a mí que soy un banco lo que me cobra otro banco por dejarme el dinero a mí para que nos hagamos a la idea es decir entre bancos lo que se el tipo de interés que se cobran entre bancos por dejarse el dinero no sé si esto está claro no es que yo creía que era yo es que a mis hijos los oigo y él dice sube el Uribor y baja y es la letra de la hipoteca por eso te digo que si eso va es para la letra de la hipoteca porque las hipotecas se paga el Uribor más algo ¿qué pasa con la hipoteca? que yo te cobro a ti el Uribor lo que sea el Uribor que sube y baja efectivamente más un diferencial más algo ¿por qué? lo que me cuesta que me dejen a mí el dinero más lo que te cobro a ti y evidentemente según me cuesta más o menos pero fijaros esto es una cosa vosotros fijaos si alguna vez pensasteis que había algún tipo de orden esto es un total caos esto es un todos contra todos fijaos que esto podría ser una línea no esto es una cosa una locura pero es que mirad vamos a ver otra cosa esto no aquí mirad este es el precio de las materias primas a nivel mundial el precio del barril de petróleo del precio del bread del oro del aluminio mirad aquí China empieza a demandar productos a lo bestia ¿y qué pasa? que todo el mundo piensa que no va a haber suficientes productos suficientes materias primas en el mundo para abastecer al mercado chino así es que el precio se dispara y aquí resulta que aquí habrá Lehman Brothers y de pronto se para el mercado mundial mirad aquí lo veis justo la bajada de precios vuelve a subir otra vez y aquí resulta que China que es lo que se ha visto este invierno de repente resulta que lo de China era mentira que la mitad de las casas que han construido sobran o no sirven para nada y de pronto todo el mundo piensa que vuelve a sobrar otra vez productos y se vuelve a desplomar otra vez para abajo fijaros lo fácil que sería hacer una previsión que esto vosotros en vuestra casa compráis macarrones en función de lo que vais a consumir y hacéis una previsión y tenéis macarrones guardados y tal bueno pues ya lo veis aquí nada nada ¿por qué? porque cada vez que esto sube y baja hay gente que gana un montón de dinero y no interesa pero es que por el camino muere gente porque por el camino hay gente que se muere de hambre aquí seguramente hubo gente que lo pasó pues francamente mal y os puedo decir más o menos en habéis oído hablar de las revueltas árabes lo que pasó con las revueltas árabes es que se empezó a especular con el precio del alimento que ahora vemos una prueba de especulación para que veáis lo que es el precio del arroz subió porque hubo gente en la bolsa de Nueva York que empezó a apostar a que el precio del arroz subiera si mucha gente con mucho dinero sobre todo mucho dinero apuestan a que el precio del arroz sube el precio del arroz sube de verdad y entonces gente que en el norte de África destinaba el 80% de su sueldo a poder comprarse un paquete de arroz para poder comer pues ya no podía comer y por eso de repente se volvieron contra los dictadores que había allí no es que de pronto fueran peores que una semana antes no es que de pronto pues no había para comer y fue una cuestión de especulación bursátil dime vuelvo en Cuba a lo anterior bueno se supone que el Euribor se calcula ahora por el pasado y no por el futuro esto puede sonar lógico en el sentido en el que ahora nos basamos en pruebas y no en incertidumbre pero también pienso que los bancos no son creo por lo que cuentas aquí que no son los primeros en apostar por la transparencia y en este sentido podemos basarnos o podemos creer que los datos facilitados por el banco del pasado son verdaderos sí porque es mucho más difícil de ocultar porque tienes un montón de créditos firmados con un tipo de interés que es Euribor más algo hay un montón de documentos firmados con particulares donde pone cuánto es el a cuánto están prestando el dinero en ese momento no es una proyección a futuro que luego puedes decir es que yo pensé es que no esto es lo que has hecho y están obligados a enseñarlo y hay en ese sentido el cálculo del Euribor pues sí de hecho se supone que todo esto sobre todo el tema de las hipotecas y de los préstamos bancarios quien estaba obligado a supervisarlo todo el tema de los fondos en España era el Banco de España y lo que se pone en cuestión ahora es que los gobernadores del Banco de España tanto con Zapatero como después con Mariano Rajoy no han hecho su trabajo porque en el momento en que el volumen mirad para que os hagáis a la idea el volumen de dinero de hipotecas titulizadas es decir de hipotecas que se convierten en fondos de inversión en el año 2000 era 78.200 millones de euros en Europa en el año 2008 de 78.200 millones de euros en Europa pasó a ser en el año 2008 711.100 millones de euros para que os hagáis a la idea porque era el negocio del siglo era el negocio del siglo pero que y por eso que pasa que a ver el dinero está circulando y vamos fabricando deuda esa deuda la contamos como dinero dinero que nos deben pero es dinero en realidad es deuda pero lo contamos como dinero y así hacemos crecer y contamos como que tenemos una cantidad de dinero que en realidad no existe es dinero del futuro y así se explica que cuando tú haces el balance mundial si yo te debo a ti tú le debes a otro ese le debe a otro y al final hacemos un balance debería salir cero no sale mucho más ¿por qué? porque es deuda estamos inflando con deuda una cosa que en realidad no tiene solvencia ninguna ¿sí? yo tengo una duda ahora de que si todo esto está basado en el préstamo ¿pasaría con la deuda si en lugar de estar basado en el préstamo se incrementara el uso de la vida? claro es que ese es el tema no quieren que se incrementen ni lo saben ¿cuál es el argumento que se está dando aquí? bueno vamos a vamos a recapitular todos habéis oído hablar de la globalización la globalización es un invento porque antes el dinero si el dinero por lo que fuera viajaba fuera al otro lado del muro de Berlín al del bloque capitalista al bloque socialista no había forma de que volviera al banco de origen lo que hemos hecho aquí de que el dinero va y vuelve es que eso es la clave de todo lo que hemos hecho al principio si el dinero viajaba al otro bloque no volvía y al mismo y lo mismo si viajaba del bloque socialista al bloque capitalista no volvía así es que es verdad que alguien perdía dinero alguien podía perder dinero la globalización lo que tiene es que ahora el dinero viaja por todos los bancos del mundo un banco de Estados Unidos le puede prestar a un banco en Rusia o a un banco en China el banco de China le puede prestar a un banco de Australia imaginaros esto todos los días con todos los bancos del mundo prestándose dinero entre sí dejándose vendiéndose llega un banco y saca un fondo imaginaros se llama que es con ahorro Madrid que son hipotecas de los que estáis aquí y esto lo saco a la bolsa al mercado internacional y aparece un banco de Massachusetts que dice que le interesaría ofrecerle esto a sus clientes acordamos una comisión y el banco de Massachusetts le está vendiendo vuestras hipotecas a la gente de Massachusetts a nivel global esto es el capitalismo financiero no es otra cosa una duda sobre el Unibor habéis comentado que los seis bancos fijaban antes exactamente lo seguirán fijando ahora pero en el pasado y la pregunta es cuando se destapó que habían falseado completamente todas esas previsiones adnere conscientemente para ese préstamo ¿qué pasó? les han puesto una multa y ya está pero la multa es absurdo porque les ponen una multa a los mismos que reciben el dinero directamente del que tiene la máquina de hacer billetes con lo cual solo tienen que pedirle al de la máquina de hacer billetes que les fabrique el dinero para tapar la multa el banco central europeo se supone que en Europa existe la comisión el consejo y el parlamento el consejo si no recuerdo mal está formado por todos los presidentes de gobierno de los estados miembros el consejo nombra a la comisión y luego existe el parlamento y cada uno tiene sus competencias ¿cómo es posible que siendo organismos públicos elegidos todos los países democráticos y el banco central tenga la autonomía tal de no voy a dejar a los estados sino a los bancos porque los países miembros firmaron esto en el acuerdo de Mástic en el artículo 104 y lo ratificaron en la constitución europea eso es el gran tramo en la ley que se está perdiendo el control de los estados para dárselo a las corporaciones son las corporaciones que no van a gobernar en poco tiempo ya ya no están gobernando te lo voy a decir más más vastamente lo que están haciendo es en lugar de fabricar dinero para dárselo a la gente humilde y que recupere su capacidad de compra están fabricando dinero para dárselo a la gente rica así de sencillo mientras a la gente pobre se le exige cada día más se le exige que contraiga deuda y con esa deuda a su vez se especula y se infla entonces esto ¿a dónde te lleva? te lleva a un sistema neofeudal el sistema feudal era pues que había un señor el conde de tal y todos trabajaban para él y ese señor era el que administraba justicia y el que tenía todas las competencias ahora no es el conde ahora es la telefónica generali son las grandes multinacionales en un sistema en el que el pez grande se come al pequeño si tú esto lo dejas a su libre albedrío llega un momento en que no quedan peces pequeños solo quedan peces grandes comiéndose entre sí danos una vuelta por este barrio o por zarza quemada a ver cuántos locales pequeños veis que se abran con una tienda de un pequeño emprendedor que abre una tienda de cara al público ¿todos cerrados? todos cerrados todos cerrados ahora lo que hay son grandes centros comerciales franquicias todos nada no hay las pequeñas a cerrarlas no hay y esta es la posición una cosa más para cortar además de otra vez de autonomía al Banco Central Europeo pusieron a Mario Draghi que precisamente era de Lehman Brothers que cuando quiera Lehman Brothers se va a aplique eso es un error era de Goldman Sachs y Luis de Lindos era de Lehman Brothers Luis de Lindos se ganaba la vida haciendo esto metiendo hipotecas en fondos de inversión y colocándolos por ahí la cuestión es que lo que dice la norma lo que decía la norma bancaria era que de cada euro que salía el banco tenía que guardar en caja 6 céntimos el 6% de lo que salía aquí en Europa porque en Estados Unidos llegó un momento en que Lehman Brothers que era estadounidense se les dio el libro al Betvio para que ellos decidieran cuánto querían guardar en caja por cada euro que salía ¿sabéis cuánto guardaba Lehman Brothers? guardaba medio céntimo es que estaba calculando 0,05% medio céntimo por cada medio centavo por cada dólar que salía pero es que ese dinero que guardan no tenían por qué tenerlo en caja podía estar en forma de pisos o en forma de participaciones en una empresa con lo cual si los pisos o la empresa suben o bajan pues el dinero que tiene el banco en caja puede llegar al 6% o no ahora después de todo esto cuando salió Obama diciendo vamos a reinventar el capitalismo porque se hundía la economía mundial pues lo único que han hecho ha sido decir bueno pues ya no vais a tener que guardar 6 céntimos por cada euro que sacáis ahora vais a tener que guardar nuevo ya está ya está soluciona el problema fijaos y lo que quiero que os quedéis y que lo comentéis y que se lo digáis a la gente es como funciona esto es desde mi punto de vista es un timo porque ¿qué pasa? que claro vamos generando deuda mirad mirad esto es la deuda de España aquí vemos que a partir del año 2007 que es cuando revienta la burbuja inmobiliaria en el gráfico veis como empieza a subir la deuda ahora parece que se suaviza aquí en el último tramo un poquito pero esto es como sube la deuda esto es la deuda de verdad un billón y noventa y tantos mil si no recuerdo bueno y ahora vamos a ver el déficit esto esto es la diferencia entre lo que entra y lo que sale en el estado normalmente sale más de lo que entra está en negativo porque sale más dinero del que entra hubo un momento que fue cuando Zapatero dijo que estábamos en la Champions League de la economía en el que entraba más dinero del que salía había superado pero mirad a partir de la crisis del 2007 mirad como de pronto se incrementan los gastos sobre los ingresos y llegamos hasta aquí como veis en el último año eso que dice el gobierno de que está reduciendo el déficit que todo va mejor mira es mentira en lo que va de año prácticamente aquí vemos que no y de cuánto es el déficit pues de casi 60.000 millones de euros es decir que en el estado español todos los años se pierden 60.000 millones de euros pues evidentemente la deuda sigue creciendo y llega un momento en que si tú no puedes fabricar dinero para dárselo al estado pues no hay forma de devolverla si cada vez que alguien le deja dinero al estado hay que devolverle ese dinero más unos intereses pues la deuda crece crece infinitamente y resulta que casualidad que a los que se les debe la deuda son siempre a los mismos que son los que tienen acceso a la máquina de hacer billetes que para eso si se puede fabricar pues es insostenible y os van a venir a vosotros y a mí con más recortes con que las pensiones no se pueden pagar sabéis que las pensiones ya no suben lo que sube la vida aprobaron una reforma legal para que puedan subir por debajo de lo que sube la vida y te dicen no es la economía no son los números es mentira es como quieras manejar la economía y como quieras manejar los números tú has dicho antes que ahora mismo es un caos que está incontrolado y que no sabe por donde tirar la duda que yo tengo es si desde el punto de vista político porque esto no es inocente sino que detrás son las políticas para eliminar el universo si se quiere la duda que yo tengo es si de verdad es un caos si de verdad es una planificación de determinado a ver es un caos porque se quiere que sea un caos es un caos para la gente de a pie para nosotros es un caos porque se quiere que sea un caos no es tan difícil o sea que no es un caos para ellos no mira vamos a dar algunos datos según Intermó Intermó según Osfam las 62 personas 62 que no es mucho más de los que estamos aquí ahora más ricas del mundo acumulan tanta riqueza como los 3.000 millones de personas más pobres del planeta es decir si cogemos el globo terráqueo y lo partimos al medio y a un lado ponemos a los que son a la mitad más pobre y en el otro lado a la mitad más rica hay 62 personas de la mitad más rica que tienen tanto dinero como la otra mitad del mundo estos son datos de 2015 de Intermón pero os puedo decir desde el 2010 esas 62 personas han incrementado su dinero por un importe aproximado de 500.000 millones de dólares mientras que los 3.000 millones de personas más pobres es decir la mitad del mundo ha visto reducida su capacidad en un 38% o sea no es porque sí y ¿qué es lo que pasa? que hasta la fecha las personas que han hecho las leyes son históricamente quienes han controlado la economía el que tiene la pasta es el que hace las leyes y ahora la pugna está en que en los últimos años nos han enseñado otra cosa nos han enseñado que a lo mejor cualquiera de nosotros podía presentarse a unas elecciones y sin necesidad de estar metido en un banco podía ganarlas y claro ahí está la pugna ahí es a donde está ahora el tema de ver qué es lo que pasa hay un conflicto ahí pero vamos que los datos los datos son estos pero llega un momento en el que me refiero poniéndome bueno no quiero ni ponerme en la piel de esta gentuza pero pensando un poco como esta gente ya no tiene sentido el seguir acumulando dinero porque ya no te aporta nada es como un simple pasaje se acumula por dos cosas primero por miedo a perder lo que tienes porque son 62 pero puede ser que el de al lado te intente devorar entonces se acumula por miedo a perder lo que tienes o a que te devore el otro para ser más fuerte que el otro para ver quién es el más fuerte y para poder controlar es una forma de poder y a eso es lo que vamos a ver ahora mirad os voy a enseñar a ver bien bueno esto que veis aquí esto es la bolsa la bolsa tal cual sin entonces lo que he hecho vamos a ver el euro dólar esto es una cuenta demo en un broker donde a mí me han puesto de ficticio de valor ficticio aquí 1094 euros para que yo juegue con ello y pruebe esto lo podéis hacer cualquiera en casa o sea que no penséis que os aconsejo que hagáis la demo que no metáis vuestros ahorros pero podéis hacerlo en casa con un portátil vamos yo lo estoy haciendo aquí mirad esto es el euro frente al dólar y esta gráfica que veis aquí si no se me ha parado la gráfica que creo que no no se me ha parado aquí se ve como se mueve esto muestra las apuestas a nivel internacional a nivel mundial la gente que apuesta a que el euro va a subir frente al dólar y la gente que apuesta a lo contrario que el euro va a bajar frente al dólar y esto es el balance de las apuestas minuto a minuto mundial a nivel mundial es decir cuando hay más gente que cree que va a bajar que gente que cree que va a subir pues se produce una cosa de estas rojas y baja y cuando hay más gente que cree que va a subir que la gente que cree que va a bajar es decir cuando hay más dinero apostado a que va a subir pues realmente sube y se produce una barra verde este es el balance el balance lo que la gente que apuesta a que sube menos la gente el dinero apostado a que sube menos el dinero apostado a que baja y aquí lo que está pasando es que es el balance lo que pasa es que hay más dinero apostado a que va a bajar que dinero apostado a que va a subir y entonces baja y yo puedo apostar también entonces si tú quieres apostar hasta aquí está claro pero si tú quieres apostar te haces una cuenta en un broker como esta y te vienes aquí a ver euro dólar y a ver es que esta pantalla es muy pequeña aquí y yo digo cuánto quiero apostar un contrato esto se hace en dólares normalmente yo puedo decir tengo mil noventa y cuatro vamos a poner que apuesto cien por ejemplo y puedo decir que apuesto a que va a bajar o que apuesto a que va a subir si compro es porque pienso que va a subir y entonces pienso que luego podría vender más caro y si apuesto a vender es que va a bajar y entonces es que tengo me dejan vender al precio al que al que está ahora y si baja más pues claro pues estoy ganando sobre el precio de mercado puedo poner un tope de pérdidas es decir no quiero perder más de X dinero por ejemplo el stop me lo dan en puntos no me van a dejar hacerlo porque no tengo dinero por el apalancamiento pero bueno y se te vendería automáticamente es decir si bajara eso automáticamente lo dejas en la orden y se vende y ya está y le puedo poner un límite cuando ya he ganado X dinero también me lo haces tú solo y ya está y es tan sencillo como darle aquí vamos a darle por ejemplo a vender pero en lugar de 100 que no me van a dejar vamos a poner por ejemplo a vender por ejemplo no tienes suficiente dinero por favor bueno no me deja porque porque mil euros es muy poquito en estas cosas tienes que tener pues bastante más para hacer más de la rueda rusa claro pero que es un casino es un casino pero que veáis que es así de fácil no tiene más o sea te coges el orden te abres una cuenta demo le das y tu operación tu operación va al balance y va aquí a la gráfica que hemos visto antes a ver si soy capaz de abrir a ver si un segundo tu operación va a estar gráfica y vas a formar parte de la barra verde o la barra roja a veces puede ser que haya un banco o un fondo de inversión que decida invertir pues mil millones a que va a bajar y efectivamente se da una barra roja y baja o mil millones a que va a subir y efectivamente se da una barra verde y sube porque a lo mejor luego tienen otros mil millones y compensan y ganan dinero y ya está y quien controla esto el que maneja la pasta cuanto más dinero esto no es por personas es por dinero más dinero más poder tienes menos dinero menos poder tienes esto se llaman contratos por la diferencia TFD es otro producto sintético como lo que hemos hablado antes no tiene base real es una apuesta sobre lo que yo creo que va a pasar si va a subir o va a bajar y esto representa el 20% del total del volumen manejado a fecha de hoy en la bolsa de Londres y esto es pues nada pues si te gusta el juego te gusta la ludopatría te puedes meter aquí eso es manipulable totalmente lo acabo de decir entonces si es manipulable como se puede decir que es una apuesta que puede subir o puede bajar está controlado por las grandes corporaciones quiere decir que vamos a hacer que suba inmediatamente al día siguiente vamos a hacer que baje porque es controlable por la grande pero puede ser que haya otra grande que tenga un interés contrario puede pasar pues no, no puede pasar porque las grandes compiten entre sí también a veces hay cosas en las que están de acuerdo y cosas así no penséis que lo de arriba es un bloque hegemónico no es un bloque hegemónico ellos tienen claro que ellos tienen que estar arriba y el resto abajo para evitar que les salga competencia pero eso no significa que entre ellos no choquen que chocarte claro el problema tenemos un problema el problema que tenemos es que como las clases medias y medias bajas ¿dónde está el IPC? lo he sacado antes aquí y medias bajas cada vez tenemos menos poder adquisitivo después los precios están cayendo como los precios están cayendo y no nos permiten o hay un a nivel se ponen trabas es difícil que aumentes tu poder adquisitivo aquí lo que se busca es que trabajes como un chino como el sueldo de un chino para competir con China pues claro como la idea es que cada vez tengas menos poder adquisitivo pues no puedes comprar como no puedes comprar el que vende o vende más barato o no vende y caen los precios ¿y qué es lo que se les ocurre? pues bajar los tipos de interés para que pidas prestado para que compres a crédito pero ¿qué pasa? que cuando llega un momento en que tú pides un préstamo para comprarte una tele o una mesa y financias muy bien pero luego tienes el mismo poder adquisitivo que ahora menos el préstamo que has pedido que tienes que devolverlo y entonces ¿qué pasa? que de entrada te has comprado la tele pero ya no te puedes comprar nada más porque vas más pillado que antes y eso es lo que les está pasando entonces la diferencia lo que plantea por ejemplo Varoufakis o lo que plantea Alberto Garzón varias de las cosas que plantean es que el banco central europeo la máquina de hacer billetes tiene que estar para apoyar a los estados no para rescatar a las grandes fortunas a la banca o a las grandes multinacionales esa es la diferencia pero el sistema es el mismo luego aparte hay unos impuestos pero vamos que el sistema en general a nivel mundial es esto hay otro problema del que no se habla y es que si cada vez consumimos más porque esto es que cada vez tenemos que ir a la más ¿qué pasa el día que no quede petróleo? ¿qué pasa el día que no te quede madera para hacer una mesa? si consumes más de lo que produce la naturaleza ¿qué pasa ahí? pues se te cae el sistema y da igual que metas dinero en la base o arriba porque si no el petróleo no hay y eso se está hablando muy poco pero es un problema que está encima de la mesa que el petróleo en algún momento se va a acabar y no se habla los economistas no te hablan de esto pero va a pasar y cuando pase ¿qué? en fin bueno y esto es más o menos la charla cualquier duda lo que sea espero que os haya sido útil y nada muchas gracias por venir y lo dicho cualquier duda que tengáis o lo que sea no sé si de verdad os ha servido hay un tema que veo que esta estructura global solo se puede destruir desde abajo solo se puede cambiar desde las bases desde la gente muy abajo es la que pueda romper el sistema claro tú puedes montar no sé si conoces no sé si te suena Lagader Danciu Lagader Danciu es un rumano gitano y homosexual que vive en la calle y él está organizando está intentando montar una estructura organizando a los sin techo él en Sevilla consiguió hacer un censo en el que salía que había no sé si era tres veces más sin techo de los que decía el ayuntamiento y ahora está en Madrid y le salen cinco mil sin techo en Madrid en la ciudad de Madrid y está intentando organizarlos le habréis visto reventando algún acto del partido popular o este señor y está intentando montar una organización de gente excluida del sistema porque el problema de esto es que te quedas en la puneta y te quedas ahí pero no solo eso a lo mejor si no lo entienden por el drama humano que lo entiendan por el drama económico hay gente que no consume son clientes que pierden porque no hay capacidad de consumo lo que pasa es que yo sospecho que da igual que de lo que se trata al final es de subir aplastar y cuanto mayor sea la diferencia mejor porque más poder tienes sospecho que es eso al final pero el poder también sigue siendo un constructo social o sea ellos tienen poder porque se supone que bueno en cierta forma a ver sé que no me aplastéis pero en cierta forma nosotros les otorgamos el poder en el sentido en el que también le otorgamos el valor al papel en cuestión de dinero claro sí sí hay monedas están saliendo monedas alternativas monedas sociales si ellos van a lo agatarri de la prada si zar no sé qué y no nos da la gana de mostrarles respeto o mostrarles o bueno o lamerles los zapatos porque ellos dicen el poder que dice el tenel y nosotros no aceptamos ese poder entonces hay un conflicto sí no sé muy bien lo que he dicho la cuestión es que tú puedes plantear un tema de desobediencia en general pero no te va a salir no te va a salir porque primero tienes un problema de educación de educación social también aprendido desde de la más tierna infancia no sólo tú también tus padres y tus abuelos entonces no te va a salir segundo a ver funciona mal pero todavía algo funciona en el sentido de que todavía puedes ir y comprarte una mesa y no tienes que hacer que tú tu mesa en casa o sea algo todavía funciona el problema de esto es que te te van mermando cada vez más pero todavía las mesas estas no se han hecho en la librería se habrán traído de otro sitio donde se han fabricado o sea que algo todavía funciona y por tanto es más fácil todavía ir y compres una mesa y usar dinero que tener que fabricarte una mesa tú de momento pero si llega un momento en que ya es imposible porque no te puedes comprar una mesa y nadie se puede comprar una mesa pues evidentemente será más fácil que te la fabriques y que les mandes al carajo si te dejan para una cárcel hay otra bueno hay otra que no me he acordado igual que antes igual que sabéis que en el futuro lo que se planea es acabar con el dinero físico todo el dinero va a ser digital habéis visto los anuncios de Solvia de pagos desde el móvil ¿por qué? ¿por qué? porque lo que no se quiere es que el dinero salga del circuito bancario así el dinero siempre va de un banco a otro nadie se lo guarda debajo del colchón y tienen el control total de la gente ya está no es más esa es la historia pero eso no hace la que más tú nosotras nos ponemos nosotras 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 pero nosotras nosotras yo con el móvil que no peguen que me voy a pagar vamos que no se vaya a pagar bueno yo lo que una última cosilla lo que perdón lo que pienso es que si al final en este sentido van a el crédito virtual por así decirlo el dinero físico desaparece a lo mejor estoy plantando una tontería pero resulta que solamente en Madrid los 5.000 sin techo primero se mueren de hambre y al no tener hambre al no tener nada porque se les apriva de todo también se les priva del miedo y lo único que puede hacer es una revolución de quemar las calles bueno depende la mayoría viven situaciones con unos problemas psicológicos muy complejos muchas veces con unos problemas miserios de autoestima o sea no hay gente lo que más abunda normalmente porque se destruye psicológicamente lo que más abunda no es gente con iniciativa ni gente proactiva es gente que ya lo da todo por perdido pero al perder el miedo lo único que les queda es salir a reventar la calle por la sumisión o morirse porque es gente cuando llega un momento en que mira la principal causa de muerte violenta en este país es el suicidio mueren más gente por suicidio que por accidentes de tráfico la estadística dice que cada dos horas y pico se suicida un español 3.000 y pico personas se mueren al año se quitan la vida al año que es una cosa que me da y entonces la pregunta es ¿por qué esas tres mil y pico personas antes de quitarse la vida no se revelan? pues porque te destruyen psicológicamente y esa es la verdad llega un momento en que en un sistema individualista en el que tú eres responsable de todos tus actos y te dicen la culpa es tuya porque tenías que haber estudiado más la culpa es tuya porque no eres competitivo la culpa es tuya porque incluso tu pareja no tienes una pareja más guapa porque no has querido ir al cine gimnasio y no has querido ponerte fuerte porque no has querido aprender a bailar reggaetón la culpa es tuya la culpa es tuya te destruye la autoestima y te destruye la autoestima hasta el punto en que lo das todo por perdido insisto la primera causa de muerte violenta en España es el suicidio que es una barbaridad pero es que además cuando te quejas de esto te dicen que como estás en la media de la Unión Europea pues es normal que eso es quemando no se si alguien se puede imaginar que todos los años hubiera un atentado terrorista que matara a tres mil y pico personas y cuando dices que hay que poner medios para evitar el atentado terrorista que mata a tres mil y pico personas te dicen que estás en la media de atentados terroristas de la Unión Europea pues eso es lo que pasa con el suicidio y no hay recursos para prevenir el suicidio en España ni las enfermedades mentales que cada vez van a más y vamos es lamentable lamentable pero más aún si se supone que todo funciona y se supone que vivimos en un mundo que nos provee y que tal ¿por qué se llega a esos extremos? y no sé podríamos tirar del hilo en fin bueno